El entusiasmo de trabajar de manera eficiente y eficaz para el sostenimiento racional y transparente del gasto y la consolidación de una gestión administrativa que organiza, controla y dirige adecuadamente el uso de los recursos públicos permite lograr los objetivos y metas enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo. El sistema de pensiones del Estado de Colima, en la que se llevaba a cabo una modificación estructural y normativa en septiembre de este año. Primera, que se creó desde que se creó en 1962, hace 56 años. Se impulsó una nueva ley de pensiones de los servidores públicos del Estado de Colima. Implicará esfuerzos importantes para las finanzas de los tres poderes, los organismos autónomos, los organismos públicos descentralizados y los 10 municipios. También implicará esfuerzo para los servidores públicos con respecto a la administración eficiente de los bienes patrimoniales. En lo que va del actual periodo, se han llevado a cabo cinco subastas vehiculares, enajenando 366 vehículos que por ya características resultaban en altos costos de mantenimiento y no adecuados para el servicio público, recaudando en total 8 millones 51 mil pesos que fueron destinados para renovar la flotilla vehicular, la adaptación de las salas de convenciones del Gobierno del Estado, así como la adquisición de un nuevo sistema de alimentación interrumpida de energía para el complejo administrativo. En materia de adquisiciones, se ha trabajado por fomentar y fortalecer la transferencia en todos los procedimientos, a efecto de proteger el derecho de acceso a la información pública, desalentar actos de corrupción y mejorar la publicidad en el manejo de los recursos públicos. En materia de administración de capital humano, se trabajó arduamente en la profesionalización y capacitación de servidores públicos, además de que se logró el equilibrio presupuestal en materia de servicios personales, la regularización progresiva en materia fiscal de la nómina, así como la eficiencia en el trámite de las jubilaciones y pensiones. El Gobierno del Estado de Colima ha recibido un reconocimiento a la innovación gubernamental 2017 por la puesta en marcha de una plataforma para la emisión de copias certificadas de actas de nacimiento en línea. También se aportaron recursos por el orden de un millón 614 mil pesos, que permitieron realizar el conteo del acervo registral, así como la digitalización de 137 mil 445 actas del registro civil. Además, se fortaleció la infraestructura tecnológica y de conectividad, tanto de las oficialías auxiliares municipales, como de la dirección del registro civil del Estado. Me gustaría hacer una reflexión en relación a los 50 alineamientos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto a la austeridad y en contra de la corrupción. En Colima compartimos esa visión y sabemos que este Estado no tendrá que preocuparse por la aplicación de estos alineamientos, ya que, en gran medida, ya se encuentran vigentes en el Ejecutivo desde el inicio de la actual administración a través del decreto de austeridad y racionalización del gasto público, o bien del Código de Ética de los Servidores Públicos. Esto responde no sólo a un adelanto legislativo en materia de ética y disciplina del gasto, sino a un sentido común y de responsabilidad del cuidado y control de los recursos públicos. Gracias.